MÚSICA 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 con el ambiente que teníamos ayer en el Tartiere, pues darle una alegría a la gente que vino en ese gran número y que se divirtieran, que vieran un buen partido y sobre todo que vieran a su equipo ganar. Desde que volví a entrenar con el grupo voy acumulando minutos y partidos y en esa situación estamos un poco todos, intentar que todos lleguemos en las mejores condiciones posibles a lo importante que sabemos que viene ahora el playoff, porque a las alturas de temporada que estamos en partidos de tanta tensión es muy importante que toda la plantilla esté disponible y que cualquier jugador pueda tener importancia en estos partidos. Bueno, eso habrá que preguntárselo al míster. Volvemos a encarar una semana a preparar el partido de la mejor manera posible, a seguir intentando conseguir la victoria, porque evidentemente la mejor manera de llegar a los partidos importantes es desde la victoria, desde que el equipo tenga buenas sensaciones y bueno, pues ojalá, como te digo, que tengamos minutos la gente que quizás menos hemos jugado en estos últimos partidos para llegar todos al 100%, para estar ayudando al equipo en el momento que lo necesita. Que el equipo sabe adaptarse a todas las situaciones, hemos tenido durante todo el año partidos de todos los colores y la verdad que el equipo siempre ha dado la cara, siempre se ha mostrado muy competitivo y bueno, eso nos da evidentemente confianza de cara a afrontar el playoff. Sabemos que somos un equipo que si estamos concentrados y tenemos todos los sentidos puestos en el partido, pues somos un equipo muy complicado de batir y bueno, pues intentar seguir en esa racha. Van a ser partidos evidentemente los del playoff diferentes, que bueno, que son 180 minutos, que hay que saber jugarlos, que son partidos con mucha tensión, en los que no se quieren cometer errores y bueno, hay que estar preparados y bueno, pues ojalá que todo salga como esperemos. Yo creo que bueno, ver el estadio, pues el ambientazo que teníamos ayer, pero bueno, no solo ayer, yo creo que bueno, venimos viéndolo durante toda la temporada, ¿no? Como hemos tenido, pues cada vez hemos ido enganchando a más gente, como la gente, pues nos ha acompañado a todos los partidos y bueno, al final el fútbol va de eso, ¿no? De intentar hacer feliz a mucha gente con nuestro juego y bueno, creo que hasta ahora lo estamos consiguiendo y ojalá que podamos poner el broche definitivo. ¡Gracias!